ahora sí ya estamos listas para grabar vídeo estoy muy emocionada hoy es lunes 9 me parece 9 de diciembre esta caja me llegó el sábado en la noche yo tenía muchísimas ganas de abrirla porque vienen productos que me estoy muriendo por probar o por saber cómo son y este pero dije no 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 hace un chorro que no les grabó vídeo y quería compartir con ustedes ya saben esta emoción que me da todos las todos los meses o veces dos veces por mes o tres meses por mes el estar abriendo mis cajitas de marica y así es que quédense conmigo para ver estos productos que les digo que está bueno estoy abriendo la caja se los juro no quise ni a ver o sea no quise ni ni siquiera abrirla a mirar a ver más o menos que venía porque dije no 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 quiero que ustedes sientan esta emoción que muchas de las consultoras que casi creo que todas nos pasa el abrir nuestra caja de mary que es como abrir un regalo de navidad pero me ahorita que ahorita es como abrir un regalo de navidad porque a veces no sabes lo que la compañía te va a mandar de regalos o muchas cosas como las novedades que vienen el simple hecho de tenerlas antes que muchas consultoras o tenerlas antes que las clientas pues te da muchísima emoción y a ver déjenme los los quito de ahí para que vean cómo se ve la cajita así vean así es como se ve mi cajita ahorita vamos a ir viendo producto por producto lo que se vea como más interesante para ustedes compartirles cada cosa ok primero estoy muy emocionada en sección 2 sección 2 para los que no son consultoras son productos herramientas para nosotros como consultoras ya sea cosmetiqueras oa veces nos ponen muestras o a veces nos ponen accesorios para nosotros para complementar nuestro pedido complementar nuestro negocio y vean lo que me encargué es un porta fragancias me encanta me encanta y yo estaba con los dos cruzados de que el porta fragancias fuera rígido ya se lo había visto yo esto vean qué bonito me encanta ya se lo había visto yo este a mi directora nacional creo que en si me sigues en instagram arroba alabaucaro mk viste que hace un tiempo traje las muestras de fragancias de mi directora nacional con los cuales yo estuve ofreciendo es a mis clientas vean qué cosa tan hermosa esto no se vende a las clientas esto es para nosotros como les comento son herramientas para nosotras ya si ustedes como clientas ven de repente herramientas como estas cosmetiqueras ya esté un poquito más personalizadas no las que nos salen cada año es porque pues ellas decidieron venderlo pero en sí estas cosas estos productos están enfocados principalmente para nosotros para ayudarnos con nuestros productos vean qué cosa tan hermosa qué bárbaro qué bárbaro y ahora que me voy a ir de vacaciones me los voy a llevar ahí para ahora que vaya por allá seguir con mi negocio lo vamos a poner aquí a un ladito otra cosa realmente no pedí demasiado déjenme les muestro mi factura pedí más que nada me apuré a hacer mi pedido rápido por el producto que les voy a comentar ahorita y por la el porta fragancias de aquí abajo que yo ya lo quería tener sí o sí entonces déjenme les comento aquí en mi factura fue de fue de mil sesenta y siete puntos y fue mil sesenta y siete puntos básicamente en precio catálogo serían como siete mil trescientos noventa y seis cincuenta pesos ese es el es el valor de mi caja cosas que pedí porque tenemos ahorita en promoción por la temporada el mano de seda es un regalo súper bueno para cualquier tipo de persona ahora sí que no importa mujer hombre joven ya un adulto mayor esos regalos ustedes si los adquieren los empacan así bonito es un muy buen regalo sobre todo es un producto que ya las señoras conocen es un producto que se vende solo que es un referente de la compañía entonces a mí me súper 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 fascina nos mandaron muestritas de fragancias es el perfume que traigo yo hoy es es el pink diamonds todas son tres son tres perfumes del pink y me encantan uno es un rosita bajito un rosita intensa que es el rosa más fuerte y un morado los tres vuelen riquísimo a mí me me fascinan pedí el hello brilliant huele es un aroma floral me encanta como para las jovencitas de hecho me encargaron uno de estos y el otro lo voy a abrir para tenerlo como muestra ay oigan siempre pongo mis productos aquí pero ya vieron tengo muy soy muy navideña me encanta la navidad y yo adorné como desde la segunda semana de noviembre entonces ya no tengo mucho espacio donde poner mis productos pero bueno otro de los productos es este de los favoritas de las fragancias favoritas es if you believe este perfume huele muy similar a light blue de dolce gabbana me encanta porque por una fracción de dinero te puedes poner un perfume que de hecho viene de la misma casa perfumera que se llama jee van dan esta casa perfumera le hace perfumes a muchos artistas a muchas marcas como en este caso dolce gabbana ellos simplemente compran la esencia le ponen su nombre y listo no lo venden entonces este perfume por una fracción de pesos 300 y algo no recuerdo se los voy a poner en los comentarios te puedes poner diario y oler igual súper 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 rico me encanta este perfume me encanta que más nos viene bueno lo de Mary Kay facilita tu negocio creo que les voy a hacer un video sobre esto para mis clientas o las clientas que andan llegando aquí a los videos que a lo mejor no tienen consultora o tienen una consultora pero no se les facilita el estarlas viendo pueden ya comprar y adquirir sus productos por medio de mi negocio en línea o sea la consultora te manda una liga tú compras en tu carrito compras los productos te pones de acuerdo con la consultora y esos productos te llegan hasta la puerta de tu casa así ya no se tienen que poner de acuerdo en que cuando vienes yo no puedo salir de vacaciones ahora no ahora sí entonces súper 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 bien pedí las tintas maravillosas que he estado promocionando tanto porque son tan 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 buenas pedí tintas en color cherry y en flam que de hecho este es para mí porque este me... ay ya hicieron que se me cayeron las uñas este es el que me faltaba y el rojo ya lo vendí también como les digo nada más este pedido es como un pedido complementario más que nada para resurgirme en cosas que me hacían faltas, cosas pequeñitas y para pedir esos productos pedí rubores que me habían estado haciendo falta de los que más se me vende es el Shine Blush que se parece mucho a uno de los rubores más famosos de NARS tiene brillitos, no sé si lo alcanzan ahí a ver está súper bonito, súper bonito este es otro que es para mi clienta de resurtido es el serum del triángulo de la juventud, ya saben lo que es la parte del cuello me encanta la estoy haciendo emoción, la estoy haciendo emoción porque aquí ya estoy viendo el producto que quiero ver pero quiero enseñarles lo demás y dejar eso hasta lo último qué más, encargué este rímel, papelillos absorbentes qué más encargamos, lápiz delineado de ceja también que me había, este, ya se me habían acabado correctores en Deep Ivory me mandaron un, una muestra de perfume True Passion no soy muy fan, pero a muchas clientes a las que les gustan los perfumes muy intensos, les encanta entonces por eso está súper bien ay, ¿saben qué encargué? porque ahorita está muy de temporada yo sé que a ustedes y a muchas de mis clientes les encantan los tonos mate aunque Mary Kay, la ventaja que tiene con los labiales mate es que te quedan una sensación, este, como cremosita una sensación no tan reseca como muchos de los labiales mate con el frío y esta temporada a veces es imposible que no sientes que no sientas los labios resecos entonces ahorita esta temporada es cuando más, 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 más se usan los brillitos hay mucha gente, como les comento, que no les gusta que son como muy renuentes a los brillos pero de hecho, los brillos, según las técnicas de maquillaje y los maquillistas profesionales los brillos debería de usarlo la gente ya más o menos de unos 50 en adelante o sea, un brillo en los labios uno hace que se te rejuvenezca visualmente la sonrisa hace que se te llevan más voluminosos los labios y pues se te ve un poco más, más joven en sí el rostro entonces me encanta vamos a abrir uno nada más para que lo vean ok ese se llama Rose Fiesta vean qué bonito está enfoca, enfoca vean qué hermosos tonos hermosos los pueden complementar con su brillo, por ejemplo, mate pero como les digo que sientan los labios muy resecos se los pueden poner encima y les da un toque súper bonito para estas posadas igual, vamos a abrir otro o lo pueden usar solito o sea, lo pueden usar nada más el puro brillito como para el diario vean qué bonito enfoca, enfoca y tiene esos brillitos me encanta me encanta entonces me pedí todos los brillos labiales que hay para empezarlos a dar a mostrar sin hacérselas tanta emoción aquí está el producto que tanto, tanto, tanto anhelé este producto les voy a ser sincera yo ya lo estaba esperando hay muchos productos que hay en el mercado ustedes saben que ahorita el mercado de la belleza de los cosméticos está al tope hay de todo, para todas a todos gustos, todos colores pero hay productos que llaman mucho la atención y que no los tiene a veces la compañía entonces nada más a veces hay que esperar como unos cuantos meses para que los lance y pues uno como consultora de belleza Mary Kay lo aprecia muchísimo porque siempre nos encanta estar a la vanguardia en cuestión, como les comento de cosmética y de productos del cuidado de la piel más allá de puro maquillaje estas mascarillas yo estoy segurísima segurísima que ustedes ya las vieron con muchas otras marcas con muchas beauty bloggers con mucha gente en internet ahora Mary Kay no las está trayendo son unas mascarillas basadas en la tecnología coreana ustedes saben que ellos están en el top de lo top de lo top del cuidado de la piel y estas mascarillas son unos parches para los ojos son 30 pares quiere decir que son 15 o sea, te los puedes poner 15 veces estas mascarillas vienen con su cucharita para poderlo destapar quiero que vean la caja por dentro nos vienen incluso las instrucciones vean que bonita está vean cual tamaño de mi mano o sea, si está mi mano tengo manos grandes si, si están grandes dice parches de hidrogel para los ojos paso 1 levantala levantala con la espátula paso número 2 aplica debajo de los ojos paso número 3 espera 20 minutos y paso número 4 masajea sobre la piel me imagino que es para con el mismo líquido que te queda el parche pues distribuirlo sobre el ojo modo de empleo aplica los parches sobre la piel limpia y debajo de cada ojo colocando el extremo más grande en la esquina exterior del ojo y el más pequeño hacia la nariz deja actuar durante 20 minutos luego retira y desecha y desecha los parches después de su uso masajea suavemente el suero restante ya ven lo que les comentaba masajea el suero restante en la piel úsalo dos veces por semana o cuando tu piel necesite un impulso adicional ok eso lo vamos a dar nada más dos veces por semana eso era una de mis dudas que tenía porque esto déjenme les comento es un pre lanzamiento que consultoras que tenemos un poquito más de nivel en cuestión de nuestros puntos pudimos adquirir en este caso yo pude adquirir dos de las cajitas una por supuesto que va a ser para mi porque hashtag navidad y la segunda se la quiero dar a probar a mis clientas así es que si tu eres clienta de aquí de Tijuana o de Chihuahua que pronto estaré visitando pídeme pídeme tu pa este para que lo pruebes junto conmigo para que veamos toda esta tecnología todo este cuidado de la piel tan padre que nos trae Mary Kay ahora si vamos a abrirlo se mezcló esto como que un unboxing con el nuevo producto ok ok trae una palita extra yo pensé que trae una palita extra y aparte trae una palita aquí adentro vean se alcanza a ver verdad una palita aquí adentro trae su tapaderita trae como un gelecito si se alcanza a ver una tapadera trae como un gelecito vean con la luz como se ve déjenme les digo que huele yo soy mucho olores entonces huele como saben a que huele como a las crepes como el gel hidratante de los ojos el tarrito azul para las que son de Mary Kay lo van a entender para las que no huele huele como un gel como gel ay como les diré es que no sé con qué olor que no sea Mary Kay asociarlo no sé huele fresco huele como no sé no sé no sé cómo decirles huele huele súper fresco huele como a gelecito entonces en teoría si viene ay se me va a caer aquí el changarro en teoría uno debe de levantarlo ok ya vi con la espátula ok miren si se mueve vean el gel si están súper 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 hidratados esto muchachas es como para cuando vamos a taparlo porque les voy a hacer un video específico de esto bueno no sé igual déjenme en los comentarios si quieren que les haga un video sobre esto este esto como les comento va a salir hasta enero para las clientas ahorita nosotros como consultoras pues estamos en labor de 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 darlo a conocer con nuestras clientas principalmente por eso no van a ver mucha información sobre esto si si eres clienta y no tienes consultora a lo mejor o lo puedes ver a lo mejor en Mary Kay Estados Unidos porque ahí ya salió bueno esto nos va a ayudar nos va a refrescar los el área de los ojos para párpados cansados nos va a ayudar a revitalizar lo que es la hidratación nos va a ayudar con eso porque recuerden que nuestros ojos no tienen poros entonces no hay una forma de regenerarse o renovarse fácilmente uno le tiene que estar ayudando entonces esto es lo que nos va a ayudar miren otra de las cosas que se me hace muy importante compartirlos con ustedes es que dice que está dermatológicamente déjenme ver si lo trae en español o se los leo se los traduzco del inglés no si aquí viene en español dice seguro para todo tipo de piel dermatológicamente probado oftalmológicamente probado seguro para piel sensible y propencia a alergias es no comeogénico como gracias Mary Kay como todos los productos de Mary Kay o sea que no nos va a tapar los poros ni nos va a sacar esos comedones seguro para personas con ojos sensibles o que utilicen lentes de contacto para mis clientes que están viendo este video y usan lentes de contacto los parches de hidrogel para ojos Mary Kay reconfortan instantáneamente el área de los ojos los parches de hidrogel despiertan el área de los ojos brindando una sensación fresca e hidratante ahorita les voy a poner una imagen de de como alguien que los usó se tomó fotos del antes y el después y pues nada eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado espero que hayan aprendido y hayan disfrutado tanto de estos productos como yo no sé que amo más a ver no sé que amo más si mi nuevo perfumero o mis parches para los ojos no sé aún no no he decidido las dos cosas todo lo demás pues es resurtido como ustedes vieron y pues nada déjenmelo en los comentarios si quieren ver algún video en específico yo sé que traigo videos atrasados bueno más bien que es de este mes el mes pasado la verdad les pido una disculpa no tuve chance de estar grabando como lo estaba haciendo pero este mes les traigo pues este el unboxing del pedido de diciembre mi regalo a navidad el como me inscribo porque ojo ahí hay un montón de cambios en la compañía en cuestión de como inscribirse por los porcentajes y les traigo no sé si quieran que les ponga que les haga el video del gel y pues no déjenme en los comentarios ya sé que me han pedido videos de cejas de las sombras pero me encantaría leerlas y saber si ustedes quieren seguir viendo mi mi rostrillo ok cuídense mucho les mando un beso que estén muy bien y nos vemos en el próximo video bye